Vamos a ver, el tío este que está enervado, ponme una copita de manzanilla, ponme un whiskycito, ponme un fino, ponme un tinto, a los tres cuartos de hora, tío, por los suelos ya, me voy por mi casa porque tengo una para lo alto que es horrorosa. Se va al tío, va a su casa, llega a su casa y tal como abre la puerta, enfrenta un espejo, bueno, se vuelve, a ti te conozco yo de algo, háblame una amiguita, dime algo, qué cara amiguita no tiene, a ti te conozco yo. Y el tío ahí mosqueado, se va para adentro, al ratito viene, a ti no te he visto yo antes en algún lado, tu cara a mí mismo es muy familiar, el tío hablando en el espejo. Porque tío, pues a mí me suena, tú eres hermano mío, familiar o algo de eso, ¿no? Bueno, te ataca el tío con la retajila, entre una cosa y otra se acuesta, y a medianoche está así el tío y hace 15, te levanta corriendo y dice, ya sabes que te conozco, ¿cones de la barbería?